Bien, vamos ahora a platicar de un gran incentivo para aquellos niños que participaron en esta propuesta que se hace cada año, en esta convocatoria que nos hace la Secretaría de Turismo. Hablamos de que en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, el gobernador Manuel Velasco recibió a las niñas y a los niños ganadores del noveno concurso nacional de dibujo infantil Que Viva la Selva Lacandona, en el cual Perla Jesús Vázquez Sánchez, del municipio de Yajalón, de 11 años, resultó ganadora a nivel estatal. Durante este encuentro, el mandatario Chiapaneco y el presidente ejecutivo de Fundación Azteca de Grupo Salinas Esteban Moctezuma Barragán convivieron con los 43 ganadores de todo el país y además acordaron la realización de la décima edición de este concurso. Con mucho gusto, refrendamos el compromiso del gobierno del estado de esta firma, de este acuerdo con ustedes, que es bueno para la niñez de toda la República Mexicana y que es bueno para Chiapas porque tenemos un programa específico que se dedica a la conciencia de la importancia que tiene cuidar la Selva Lacandona en Chiapas y para todos los mexicanos. Con este concurso se pretende sensibilizar a la sociedad, en particular a los niños, sobre la importancia de conservar las áreas naturales protegidas, en específico la reserva de los Montes Azules en nuestro estado. En este marco, el ejecutivo estatal reconoció también el trabajo de Julia Carabias Lilo, importante ambientalista e impulsora del Centro Latinoamericano de Capacitación para la conservación de la biodiversidad en la región de la Selva Lacandona de Chiapas. Así que ya lo sabe, cualquier pequeñito podría obtener un premio y bueno, lo mejor pues es ser reconocido en este caso por el presidente de Fundación Azteca y nuestro gobernador Manuel Velasco. Así que cuando haya este tipo de dibujos, hay que incentivar al pequeño porque mire, puede ser uno de los ganadores.